En las últimas semanas, personal del Instituto Mixo de Ayuda Social dejó sus oficinas y se trasladó hasta las comunidades afectadas por las lluvias para brindar atención a las familias. A la fecha se asignaron recursos para las áreas regionales de Punta Arenas, Chorotega y Brunca, lo que representa una inversión social superior a los 226 millones de colones. Precisamente, la región Brunca es la zona con menos familias afectadas por las lluvias. Según datos de la institución, se atendieron un total de 21 para una ejecución de más de 5 millones y medio de colones. La atención de Limas para los casos de emergencia suple las necesidades básicas como vestido, en seres básicos y en los casos que lo requieren, el pago de alquiler temporal para vivienda. Para la asignación del beneficio de emergencias por parte de Limas, el Comité de Emergencias Municipal, del cual el Limas es parte, remite el listado certificado con las personas o familias afectadas debidamente identificadas. Estas son valoradas por unas personas que llegan al campo mediante la aplicación de la ficha de información social, la actualización de datos y el criterio profesional de las personas funcionarias de la institución.